Desde el principio fue un apoyo, sí, la verdad, al 100. Cualquier trámite o ellos lo realizan, tú no tienes que hacer nada. Resolvieron todas mis dudas y me han ayudado durante toda mi estadía. Por todos te dan un apoyo increíble. No tengo más que agradecerles, porque la verdad hicieron esta experiencia completísima. Y pues es muy divertido conocer cómo son las otras culturas y estar viviendo con ellos. Un intercambio en Canadá te abre totalmente el panorama. Entonces mi ingreso mejoró mucho de cómo vine y a cómo me voy ahorita. Clearpot estuvo conmigo en todo momento. Yo estoy enamorada de mi empresa y me encantaría trabajar allí. Siento que no puedo decir mejor. Prácticamente has sentado por ti para que tú vengas y te estés aquí en Canadá y tengas una experiencia fenomenal. Gracias a la calidad humana que ofrece, pues te dejo una bonita sensación y un bonito recuerdo de todo lo que fue esta experiencia. Estoy muy feliz con la experiencia. Si están pensando en venir a Canadá, con Clearpot era la mejor opción. Clearpot es mi opción.